Sí, realmente estamos muy contentos porque como años anteriores podemos ayudar al bolsillo, como decís vos, de los papás. En este caso entregamos 90 kits escolares, un número importante que viene superándose año tras año. Así que estamos muy contentos por esta convocatoria, los papás que lo acompañaron a sus chicos, que además de recibir los kits, pueden pasar un grato momento en forma conjunta con sus chicos. En este momento tan especial como es comenzar el primer grado. Así que, bueno, muy contentos. ¿Se basan en lo que solicitan desde cada escuela para armar esos bolsos escolares? Sí, todos los años, bueno, chequeamos. Obviamente ese kit tiene la mayoría del material que necesitan para comenzar su ciclo escolar. No incluye la mochila, pero todos los otros elementos lo tienen. ¿En Calves hicieron lo propio? Ayer, día sábado, también entregamos 50 kits. En nuestra sucursal. Así que también tuvimos una muy buena respeta de gente. A pesar del horario, del calor, los papás acompañaron a los chiquitos. Y bueno, compartieron, como decía antes, un lindo momento. Eso es lo que nos pone contentos. Es una costumbre, más allá de la entrega propiamente dicha, en algún momento fue compartir una hamburguesa en el resto bar. En estas oportunidades brindar espectáculos como para que haya una comunión también entre chicos y grandes y los propios integrantes de la familia. Sí, más allá de la entrega del kit, esa es la intención, ¿no? Que compartan un momento, ¿no? Tener un espacio con sus chicos y que pasen un momento agradable y que lo compartan. ¿Notás que es muy esperado esta entrega? Sí, todos los años. Todos los años, ya en el mes de diciembre, los papás empiezan a preguntar. Y bueno, es algo que lo valoran mucho. Así que lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Todos los años. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!